que hemos visto ir creciendo poco a poco desde el 27 de noviembre pasado y que hoy ha estallado a pesar de la represión y de las campañas de difamación. Tenemos como invitada a una de las protagonistas de este increscendo, que es Omara Ruiz Urquiola. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a usted por invitarme. Vamos a hacer contacto también con Coral Gables, donde está realizándose ahora mismo una protesta también en apoyo a lo que está sucediendo en Cuba. Adelante. Camila, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Hola, Cao. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias por el espacio. Cuéntame, ¿qué está pasando ahí? Pues nada, como pueden ver, aquí está la sociedad civil cubana, los integrantes de la diáspora en la ciudad de Miami. Hoy estamos haciendo una huelga en Giralda Plaza, pidiendo al régimen que concedan las peticiones que Luis Manuel está pidiendo. Nosotros no estamos aquí para pedir a Luis Manuel que ceda en su huelga, sino para pedirle al régimen que conceda estas peticiones. Necesitamos a Luis Manuel vivo. Muy bien, ¿cómo estás? En estos momentos, no sé si puedes escuchar, la sociedad civil cubana está cantando el himno nacional. Mira, Camila, no sé si te darás cuenta, Camila Ramón, la sola imagen tuya en pantalla. Cambia muchas cosas en el exilio, ¿no? Ustedes son gente joven, ustedes son otra generación que le está dando un respiro a los ataques de que eran víctimas del exilio, de que si éramos solo los viejos, los de otra generación, que ya era una causa perdida. Tiene muchísima importancia el reporte que nos estás brindando, te lo agradezco y lo que nos estás mostrando allá. Así que, nada, muchas gracias. Si después más adelante podemos tener un contacto contigo nuevamente, pues sería maravilloso porque tenemos a Omar Ruiz Urquiola aquí en la mesa y quería conversar, que es una oportunidad que no siempre tenemos, así que aprovechar su presencia acá. Veíamos a Camila Ramón directamente desde Coral Gables. Quiero enseñarte más de lo que está pasando ahora mismo, porque es tremendo, ¿no? Tenemos ahí al pueblo que ha gritado patria y vida, que ha empujado para tratar de romper el cerco en torno a la casa de Luis Manuel Otero Alcántara en huelga de hambre y de sed. Veamos. ¡Patria y vida! 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 ¡Patria y vida Se muestra incluso más de fondo la gente llegando y hay parqueado como un carro de esta gente, de tropas especiales, después. Ahora, esto, digo, yo veo un increciendo. Tú que has estado ahí, ¿qué está pasando? ¿Qué podemos interpretar? Fíjate que la gente fue un grupo de activistas y yo te puedo decir que conozco a dos personas de las que estaban ahí, los otros son nuevos. Se está incorporando más gente y sobre todo una diversidad tremenda. O sea, tú te puedes encontrar desde estudiantes, cuentapropistas, amas de casa. Predomina los jóvenes, por supuesto, pero incluso cuando nosotros estamos en la calle te das cuenta de la simpatía de las madres. Y eso es algo, incluso yo pienso, por ejemplo, en la señora Casal, la madre de Julio Yopis Casal, el artista plástico, historiador de arte. Ella fue una docente universitaria, una académica, lo que ya pudiéramos llamar una persona integrada, como mi mamá también. Y ellas han asumido una postura de respaldo y una postura incluso dentro de su esquema, ¿no? Ya son madres, son mujeres mayores, una postura también de reclamo. Cuando nos pasa algo a nosotros y eso está siendo el común denominador, las madres antes se resguardaban más y ahora como que van también al frente. Están cambiando cosas, Casal. Yo no voy a hablar de que el pueblo se tiró a la calle porque ahí podemos ver que el pueblo grita. Y hasta ahora lo que se logra es que el pueblo grite y que nazca esa posición, digamos, ese instinto de defender, de que no nos lleven. Pero ya eso es más de lo que pasaba hace unos años. Pero además, fíjate, ellos están acostumbrados a que te aíslan y dos o tres, pero ese aislamiento no está funcionando. Veo a la policía totalmente fuera de control. De hecho, yo te propongo ver una vista aérea para comprobar que, porque ellos siempre dicen, son cuatro gatos. No, de que no son cuatro gatos. Veamos. Y están gritando patria y vida, ¿eh? Patria y vida. Se ha convertido en un signo, después vamos a hablar de eso. No nos pueden decir que... Y no tienen cómo controlarlo. Yo veo que cada vez más que va creciendo. ¿Qué pasa cuando sea una verdadera multitud a lo largo de todo el país? Eso está por ver. Pero tú hablabas del aislamiento. Mira, el aislamiento es el paso inicial en esa metodología de los servicios secretos contra los movimientos sociales en todos estos regímenes. Y se ha aplicado eficazmente en Cuba. Te puedo decir, por ejemplo, por el trabajo que hemos hecho en el Observatorio de Libertad Académica, cuando tú ves lo que le han hecho a los profesores y a los alumnos que votan, cómo los logran aislar en un primer momento. Y eso no está funcionando. Ahora mismo se acaban de declarar en huelga de hambre dos artistas importantes en solidaridad con Luis Manuel. Uno no está en Cuba, que es Javier Caso, el fotógrafo en mano de Ana de Armas. Y el otro es el chino novo. O sea, Javier Leiva novo, un artista plástico bien importante, que tiene una galería privada bien importante en Cuba, un artista contemporáneo, y acaban de entrar en huelga de hambre. Eso es insólito. O sea, ese nivel de empatía nosotros no lo habíamos visto. Entre personas, además, que están bien aseguradas, que están realizadas profesionalmente, no tienen por qué buscarse ese problema. Y lo están haciendo. Yo estaba, como se cumple ahora el 50 aniversario de la autocrítica de Padilla, un gesto al que lo obligaron, recordé, hablando en la radio, de un poema, no recuerdo exactamente, pero que más o menos decía, sé que el título era para escribir en el álbum de un tirano. Y decía, protégete de los balbucientes, protégete de los tímidos, de Juan el Gago, de Pedro el Mudo, porque un día dejarán de ponerse de pie cuando entres. Y eso es lo que yo veo que está pasando, que la gente está dejando de ponerse de pie ante ese régimen. Veamos más. ¡Venga lavará! ¡Venga lavará! ¡Venga lavará! Adiós. Basta de terrorismo de Estado. O sea, la oposición cubana, incluso el pueblo, ha ido adquiriendo un lenguaje. Y eso es necesario, ¿no? Identificar cuáles son tus derechos, cuáles son tus reclamos. Esa nomenclatura, por ejemplo, Luis Ma se refiere a una frase que a él le encantó y que no es suya, que es el derecho a tener derecho. Esa es de para allá. Exacto. Y nosotros lo sabemos. Incluso esa desconexión generacional lo lograron muy bien hasta un punto. Nosotros estamos en un punto ahora en que estamos revisando lo que se ha hecho antes. Con todo respeto, pero también con el interés manifiesto de apropiarnos de las cosas que se hicieron antes, cuando no había redes sociales y cuando prácticamente eso murió en silencio o en el dominio de unos pocos enterados. Por eso esa frase, él siempre, siempre, siempre la reivindica. El derecho a tener derechos. Fíjate. Derecho a los derechos. Fíjate que incluso no está ni siquiera permeada, que eso es algo que siempre se imputa a la hora de no ser solidarios con nosotros. No está permeada por el tema de la derecha ni de la izquierda, porque es que realmente a nosotros no nos interesa ese tema. A nosotros nos interesa tener el derecho a decidir lo que vamos a hacer, pero primero es el derecho a tener derecho. Exactamente. Tenemos alguna fotografía, yo creo, de los muchachos cuando están allí sentados haciendo resistencia cívica. O sea, que es también los instrumentos para defenderse sin armas contra un régimen que está totalmente armado. Pues eso es importante, ¿no? Por eso este trabajo que se hace desde la radio, la televisión, desde los medios, que ellos consideran subversivo, etc. ¿Cómo que le llaman? Que hay un... Tiene un Humberto, el canallita este López, que tiene una frase... Un bretico. Ajá, ¿qué dice? ¿Cómo que le dice? Un brede. Ah, un bretico. Tiene una fraseología que es oficial de como si hubiera un esquema conspirativo. No se trata de esquema conspirativo, se trata de reclamar precisamente de los derechos y de identificarlos. Cuando regresemos...